La raza, soy Marco Antonio Vázquez, mi amigo. ¿Se acuerdan que le grabé aquella canción que fue un éxito? Pero hay que triste estoy, ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero hay que torpe soy, por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar. Perdóname, amor, perdóname, nunca debes llorar por mí. Mi amor, no vale la pena, hoy te daré felicidad. Pero hay que torpe soy, por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar. Y ayer te hice llorar, y ayer te hice llorar.